Esta es la rumba, la rumba de mi corazón Se compone de las ideas que iluminan la imaginación Esa mezcla no es como ninguna, aunque muchos quisieran tener A todos los rumberos buenos yo le inspiro a este bebé Vámonos a guarachar, mami, vámonos a cumbachar En la rumba de la vida uno tiene que gozar Busca las bailas, saca el gongón Que los rumberos se están gozando y la fantástica llegó Ay mira los buenos están gozando Oigan mi rumbero bueno Oigan mira vente para gozar Oigan mi rumbero bueno La rumba está buena mira ponte a vacilar Oigan mi rumbero bueno Menea la cintura mira y tu verás Oigan mi rumbero bueno Oigan mi rumbero bueno Oigan mi rumbero bueno Ponte 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 a gozar Oigan mi rumbero bueno Repícalo con sauce yo me pongo a gozar Oigan mi rumbero bueno Oigan mi rumbero bueno Quep aquí pa' allá mami mira para vacilar Oigan mi rumbero bueno Oigan mi romero bueno Oigan mi romero bueno Gracias.